Tu madre nos está mirando. Eres muy malo. Está mirando a través de la cortina, la veo. ¿Me ama o no? Me parece que sí lo hace. Sí, te ama. Pues, dijo que ni siquiera era tan arrogante como esperabas. Bien, al menos obtuvo una nota buena. Es mejor que no tengas muchas esperanzas. No se sabe nunca qué hará mi madre. Puede convertirse en una profesora que dé una nota. Si la señora Nilgun no dijera que no se puede tener miedo del amor y que amar no es renunciar, ¿quién sabe cómo estaríamos? Sí. Pero no seas injusto conmigo, por favor. ¿Me lo dejarías, Sarah Yildry? Yo rápidamente me di cuenta de que hay tanto dolor como felicidad en las relaciones. Pues, si vas a llevar a alguien a tu vida, pensé que deberías ser la persona adecuada y que valiera la pena. Mi inteligente querida, resolviste nuestros problemas como problemas de matemáticas. No bromees con eso. No, no estoy bromeando. Preguntaré algo. Es tan difícil decir que de repente, ¿me amas? No, no es fácil. Incluso es muy común. Es muy corto. A veces en la vida deberíamos preferir, no lo difícil, sino lo fácil y lo simple. Por ejemplo, como yo lo hice antes. Es como decir, te amo, Sarah Yildry. ¿Tu madre? ¿Estaba tu madre muy enamorada de tu padre? No lo creo. Pero, verás un poco de necesidad, mucha terquedad y mucho arrepentimiento que trajeron a unirlos. Es una historia complicada. Incluso su final llega un poco a tu familia. ¿Cómo que el final llega un poco a mi familia? Solo digo la verdad. Así que me sorprendió mucho escucharlo también, pero... Mi madre... Perdón, el teléfono. El hermano Nur está llamando. Seguro que algo pasó. ¿Sí, hermano Nur? ¿Qué? Vale, vale, ya voy, hermano. La policía vino a nuestra casa y se llevó a mi padre. Me voy. Hablaremos después. Está bien, pero avísame, por favor. Vale, te lo haré saber. Buenos días, querida. Buenos días, Vinas. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Yo también estoy bien. Tu chica ya está aquí. No sé. Buenos días, Vinas. Buenos días, señora Nilgún. Bien, bienvenida. Gracias. ¿De qué están hablando? Digo que tu novio vino. Es un chico muy bueno. Les deseo felicidad. ¿Qué no? ¿Qué novio? ¿O qué me estás diciendo? Ellos solo son amigos. A ti también te encanta, Vinas, hablar de las cosas de otra manera. Ah, tía Vinas. Mi mamá no te dejará nunca. ¿No lo sabes? ¿Por qué dices eso, tía? Adiós, cariño. Nos vemos. Sigan bromeando. Acabo de ver a Yasemin. ¿Ella también vive aquí? Acaban de mudarse. A este ritmo yo también me mudaré aquí y todos se mudarán aquí. No exageres. ¿Qué pasó ayer? Me preocupé demasiado. Tu padre debió de haberse sorprendido. Ni preguntes. Todos estábamos impactados, pero mi padre fue muy firme y los abogados interfirieron. La policía tenía dos sospechosos trabajando en nuestros barcos. Confesaron todo. Selim, ¿los empleados no se controlan antes de entrar en el barco o qué pasa? ¿Alguien puede entrar tan fácil? Dímelo. No, no es así. Mi padre dijo que ya eran peones. Dios sabe quiénes son los peones. Mi padre está muy estresado y preocupado. A ver, pues tal vez lo hizo un enemigo o un rival o algo así, ¿no crees? Puede ser. Quién sabe, viviremos y veremos todos juntos. ¿Sospechas de alguien en especial? Ayer hablaron de un ucraniano, pero no pude entender completamente cómo fue eso. Pues ya no importa. Vámonos. Bárbaro, Naslim, Buraki, cuando se le agrega Yasemin. Empezaré una pequeña pandilla. ¿Te das cuenta? ¿En serio lo dices? Por mi culpa no pudimos celebrar el día de San Valentín. Espero que no estés triste. No te preocupes por eso. A fin de cuentas, ¿es necesario tener un día determinado para mostrarnos cariño? Dices que todos los días son San Valentín para nosotros. Ahorita vuelvo. ¿A dónde vas? Ya vuelvo. Ya. Feliz día de San Valentín, mi amor. ¿Dónde encontraste esto en dos minutos? Esa es mi virtud. Que son muy hermosas. Gracias. De nada, de nada. De nada, de nada. Van a cortarle a los pájaros. ¿Y qué es lo que les van a decir? Que te quiero demasiado. Nada, de nada. Si, no. Fácil. ¿Hiciste las paces? Así es Espero que no hayas olvidado lo que te dije Por ejemplo, amar a Selima a pesar de todo, por ejemplo No lo olvidé De hecho, tengo que agradecerte mucho ¿Por qué? Me di cuenta que estaba parado en el lugar equivocado Y estaba siendo tacaño al expresar mi amor gracias a ti Mira, Serracita escuchó mis palabras Y mostró su amor a su amado, ¿es en serio? Exacto Entonces soy el arquitecto de un nuevo amor, ¿verdad? Así es, me alegro Hola, hola Buen trabajo ¿Hablábamos de ti? Selim se merece lo mejor de todo Le estaba diciendo esto y que se comportara así a Serra Serra sabe cómo comportarse No te preocupes, Virichik Ay, no Hemos visto cómo se comportó antes Seguro que lo sabe ¿Qué tal? Bienvenido, señor Selim Gracias Serra ¿Le dijiste a tu amante que tu madre es la amante de Ishan Kutlusai? Díselo si quieres Que no sea sorpresa Llegaron las instrucciones de cancelar la suscripción y no puede entrar en el club Se volvió loca cuando se lo dije Vale, le pregunto lo que dijo, pero no me importa si la echan del club Sus horribles mentiras como ella ¿Qué relación puede tener mi padre con tu madre? De hecho, la tienen Salían a conocerse, acabo de enterarme Acabas de enterarte, pero no me dijiste No Tantas cosas sucedieron una y otra vez que este problema se me olvidó Iba a decírtelo ayer, pero Cuando llamó el profesor Honor, te fuiste demasiado rápido Por favor, no te enojes por esto No, no estoy enojado Dime al menos que sepa dónde se conocieron ¿Estás listo para escuchar? Estoy listo Mi madre y tu padre Estaban enamorados como locos en la secundaria No, 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 no lo creo Álex, ¿en serio? Me sorprendí cuando me enteré ¿Qué? Selim, ¿tienes algo que ver con ese accidente que me pasó? ¿De qué estás hablando tan temprano? Pues, no importa. No digas pues, hermano, pregunta. Iba a preguntarte si tenías conexión con esos tipos que me hicieron el accidente. Ya tengo mi respuesta. Es obvio por tu cara, no sabes nada. No tengo una conexión, ¿pero encontraste algo? Casi lo encontré. Pero no importa, no es importante. Y además... Asena vino ayer al barrio. ¿Vino aquí? Sí, vino a Serra. Mira, estuvo conmigo en el camino y siguió diciendo algo de la hermana Nilgun y cosas así, tonterías. Quise que lo supieras. La mujer es como un tigre herido, no sabe quién ni qué puede atacar. Mira, esta gente no puede luchar con ella. Haz algo, por favor. Manténase en alejos de aquí. Burak. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Yasemin? Bien, gracias. Pareja del año. Ya me voy, los veo luego. Nos vemos. Nos vemos. Tengo que dejarle esto a Bárbaros. Está bien, ¿caminaremos? Está bien. Que te sea leve, Bárbaro. Oh, bienvenidos. Gracias. ¿Qué les pasa? ¿Han empezado a ser floristas? No, esa flor es solo una flor. Mi madre te lo envía. Ah, gracias, hermana Nilgún, ¿eh? Oh, miro que la pareja del año ya está aquí. ¿Qué son estos? Le preguntamos lo mismo, pero Bárbaro no dijo nada. Bárbaro. Ya hablamos de ese día del amor y todo. Ah, supongo que te afectó mucho, ¿no? Lo compré para ti, Naslim. Lo compré para ti. Quería comprarte las flores que no has podido obtener hasta hoy. Ay, Bárbaro. Te amo demasiado. ¿Ya nos vamos? Sí. Vayamos y dejemos que Romeo confiese su amor. Mira, Bárbaro. Compró un cubo de rosas por Naslim. Realmente no lo creo. El hombre resultó ser un romántico secreto. Se avergonzó con nosotros. Mi madre decía que este chico no es lo que parece ser y tiene un corazón muy lindo. Naslim también estaba muy sorprendida. ¿Te diste cuenta? Pues, cualquiera lo verías y se sorprendería. Pero Bárbaro ha avanzado mucho últimamente. Mis globos ya no son nada junto a sus rosas. Ah, claro que no. Ellos fueron increíbles. Fue uno de los mejores regalos de toda mi vida. Ah, si lo dices así. ¿A qué hora terminará tu trabajo? Terminará tarde. ¿Vamos a Garipche por la salida? Sí, vamos. ¿Vendrás al deporte hoy? Tengo una cita con el terapeuta. Luego tengo algo de trabajo. Entonces vendré a llevarte a la salida, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo. Celi, me alegro de haber tomado tu mano. Me alegro de no dejarla. ¿Por qué dijiste esto? Por nada. Solo quise decirlo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Selim, ¿estamos seguros de que está abierto? Mira, está oscuro. Estoy seguro. Los llamé. Dijeron que hoy están abiertos. Eh, el tío Belli es viejo. Si le pasó algo... No te preocupes. Ya no trabajas solo. Hay muchos camareros trabajando. Déjame ir a ver. Te informaré según la situación. ¿Por qué dijiste eso? Me pregunté. Miraré la situación. Además, no olvides cerrar la puerta con llave cuando salga. Bien. Marx, moved. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Quería hacer una pequeña sorpresa, pero supongo que sin querer lo convertí en una película de terror. Me encanta. Esta fue la reacción que esperaba. ¿Pasamos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué pasaría si mi corazón se detuviera? ¿Y qué pasaría si te cayeras y rompieras una pierna? Eso era una posibilidad. A veces pienso que exagero. ¿A veces? Algunas veces. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Dime. Pienso que soy un hombre afortunado. Serra, ¿y si nos rindiéramos el uno al otro? ¿Y si nos separamos en nuestra primera pelea? ¿Y si dijera que... ¿Qué gruñona chica eres cuando me regañabas? ¿Y si dijera que eras un hombre muy malo cuando estabas enojado? ¿Y si no me perdonaras cuando te lastime y me arrodille ante ti y suplique? ¿Y si me diera la vuelta y me fuera? ¿Cuándo dijiste que no habría nada entre nosotros? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Serrano, eso significa que no. No. Pues, ¿es demasiado pronto? Tal vez porque no quieras ir por ese camino conmigo o lo que sea. Salim. Vale, te entiendo, no quieres. Entonces, seguir ese camino sin pensar. Salim, si te paras un segundo y escucharas mi respuesta. Estoy escuchando. Sí. Me casaré contigo. Te amo, Serrano. Te amo. Yo más. Te amo mucho. Nosotros estaremos tan felices. Ni siquiera tú lo creerás. ¿Prometes? La promesa de Selim Kutlusay. No. 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 ¡Suscríbete! No, ellos tampoco lo saben. También los sorprenderé, pero... ¿Por qué? Pero saben que quiero ir a Estados Unidos contigo. Se los hice saber. ¿Cómo? ¿Vendrás también a América? Por supuesto que sí. ¿Pensaste que dejaría sola a la mujer que amo? ¡Guau! ¿Nosotros vamos a América como pareja casada? ¡Suscríbete!